Mi viejo se va a poner contento. Él siempre decía que yo era demasiado bestia para estudiar una profesión. Y que me jodes que ahora voy a tener que ponerme a trabajar en la fábrica y me va a marcar al milímetro. Por lo menos no te vas a morir de hambre. Yo me he peleado con mis viejos y ahora con esto de la expulsión no me van a dar ni un cobre. Tres años tirados a la basura. No seas huevón. Puedes hacer tu traslado a la de Lima o a la Concordia. Estoy harto de la universidad. Si quieres hablo con mi viejo para que te dé trabajo. No sé hacer nada. Nunca he trabajado. Yo tampoco. ¿Haríamos una buena pareja? Vamos, Joaquín. Anímate. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mis viejos están de viaje y regresan el martes. ¿Qué te parece si festejamos a lo grande nuestra liberación? Por lo menos por cuatro días vamos a vacilarnos hasta morir. ¿Te animas? Qué chucha, vamos. ¡Universitarios de mierda! ¡Váyanse a la concha, su madre! ¡Váyanse a la concha, su madre!